Música Nos dirigimos hacia abajo del toro amarillo aquí en la provincia de Alajuela Vamos a conocer un lugar mágico Uno de tantos que hay en este lugar ¿Está listo Edwin? Totalmente, aquí vamos listísimos con buen sombrero Y espero que alguien más me acompañe Nos va a acompañar J.C. Promotor turístico de la zona ¿J. qué? ¿Todo bien? Todo bien, excelente ¿Eso? ¿A dónde vamos? Vamos a visitar hoy el catarata que hay al cielo Que está a unos 27 minutos y 12 kilómetros en carro de aquí en adelante Ok, démosle, vámonos ¿Todo bien Diego? Ya llegamos aquí al lugar Él es Omar, el que nos va a dirigir a la catarata caída al cielo ¿Listos Omar? ¿Listos? Vámonos ¿Cuánto hay que caminar? Dos kilómetros ochocientos Un poquito Más o menos Vámonos entonces ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¡Vámonos! Ya lo saben No compren botellas desechables Utilicen una Cuesta de Duin ¿Vámonos? Eso es Duin Menos plástico desechable en nuestras calles Vean el color del agua Se llama Río de Zagüe Eso es parte del volcán Poas Nace en el volcán Poas Lindo lugar, ¿verdad? Sí Es muy bello, muy muy bello Y muy gustado por los turistas ¿Por qué le pusieron así a la catarata? Ya ahí Diego Es porque si usted la ve desde aquí abajo Y vuelve a ver hacia arriba Usted dice Mira Está cayendo del cielo Entonces ahí se ve el nombre Y ya yo creo que le dieron en el punto Con ese nombre Pues venimos de Terrassa De Barcelona España Somos españoles Y esto es estupendo Nos encanta Estamos entusiasmados Nos aconsejaron que venimos a esta zona Que hay muchas cascadas Y que nos gustaría mucho Me gusta, ¿sí? Sí, espectacular Mejor de lo que esperábamos La verdad es que Y la gente muy servicial De momento todo bien De momento No se la pierdan Venga a verla Yo soy de acá a la zona Y no me canso de venir a este lugar Es súper lindo Lo recomiendo para la gente Para los niños Y aparte de este lugar Tenemos otras bellezas En este lugar Bajos del Toro Es un paraíso natural De los Bajos del Toro Nos trasladamos Al Cantón de Río Cuarto Específicamente A la comunidad De Los Ángeles Norte De Santa Rita En un recorrido De 30 minutos En vehículo ¿A dónde vamos ahorita? Diego, ahorita Vamos a visitar La Casa de la Lapis O Venga la Lapis Ahí hay Y por qué se llama La Casa de las Lapas ¿Qué pasa aquí o no? Sí, porque hay muchas lapas ¿Cuántas? Como 60 lapas ¿Usted las cuida? Sí Sí, bueno Ya se limpia normal Aquí ya van a todos lados A las libres Van y vienen Y las que están encerradas Están por cuarentena Por alguna enfermedad O algo tienen Y se han encerrado Pero las que Se pueden ir liberando Se van liberando Sí, esos monos Yo los liberé Hace 20 años Liberé 5 monos Que me trajeron De la ciudad Monos Yo digo monos caseros Entonces los pude hacer Que se liberen Que se vayan Que seamos Como le dijera yo Bueno, es que En la vida Sí Vamos, que ellos eran Ellos buscaban al humano Como producto de alimentación Entonces yo los pude hacer A los 5 monos Que traje Los pude hacer De que ellos se les jaran Se fueran yendo Como buscando el bosque Es importante Que cuando tengamos Un chancecito En una finca En un espacio verde Sembremos arbolitos Pero también Es importantísimo Que nosotros No tiremos basura A las calles Si nos comemos Una galleta Un jugo Lo que sea Agarramos la basura La depositamos En el basurero Si nos encontramos Una Nos agachamos La recogemos La depositamos En el basurero Evitemos el consumo De plástico De un solo uso Disminuyámoslo Por favor Evitemos el uso De pajillas Como lo dijimos Sembramos arbolitos ¿Verdad? No, ¿de qué sembramos Aquí al ladrillo? Pues esto es un sotacaballo ¿Por qué un sotacaballo? Porque es un árbol Que nos va a dar mucha sombra Yo le ocupo Esquilla sombra Como para lapas Sí Ese padre Es un árbol muy bueno Sembrado en los ríos Porque él Por la raíz Sustiene Que no lava el río Así que ya lo saben Cuando tengan un chancecito Hagámoslo por nosotros Y por las futuras generaciones Ensuciémonos las manos Por Costa Rica El país más bello Del mundo